¡Hola chico! ¡Hola! ¡Qué lindo es el lunes! ¡Qué lindo es el lunes! ¡Estoy muy cansado! ¡Porque hoy es feriado! ¡Banananina! ¡Petete! ¡Petetotina! ¡Del potro! ¡Somos los mejores! ¡Peretotina! ¡Estoymos dios! No, es Feretotina! ¡Carlovich! 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 ¡Qué difícil! Es complicado. ¡Croatamata! ¿Yugoslavicos? Era la ex-yugoslava. Croacia... ¿Cómo se llama ese país? Croacia Parece el nombre de una sojota Que venden que son cerraditas con agujeritos Ah, sí, sí Un aire, un aire Bueno, estoy recontento No, ¿por qué estás recontento? ¿De la alegría, la tristeza? Porque ayer cuando En el último punto Me puse a pensar en Albandián Sí, David Debería estar muy mal ¿Y por qué? Porque en Albandián estaban peleados con el potro Claro, eso es cierto Y nada, pensé también Dije, pobre gordo Porque el gordo hizo mucho para ganarla Y no la pudo ganarse Con la nueza en la garganta Ah, yo pensé Perdóneme que lo interrumpa Sí Pero no fue la semana en Albandián Porque se casó Sofía Sámbolo también Ah, ¿quién es la vía? No, Sofía Sámbolo es una modelo Ah, sí Está para ñamí, ñamí Está para ñamí, ñamí Él se la llevaba a Dubái Ah, bueno, me la estoy viendo bien Me estoy enterrando de las cosas Entonces no está tan mal Bueno Yo compuse una poesía para homenajear al teletenis argentino Ah, pero muy lindo Una poesía que se llama Nalbandián Hoy estás tapado por 12 toneladas de polvo de ladrillo Copa Davis Hasta ayer era como una zanahoria con hilo Que los 40 millones de argentinos perseguíamos como conejos Menos Pity Álvarez Que no es conejo Es ratonada Copa Davis Copa Davis Del potro y del bonis Pudieron contra Zilic Karlovich Ernesto Vich Pedro Vich Juan Jose Vich Como no pudieron Batata Clerc y Guillermo Vilas Es verdad Y hablando del gran Willy Que le afloje al Lope Largo y al Carmelazo Se lo van a parar en el control de alcoholemia Porque se lo van a confundir con Patricia Bullrich Copa Davis Lo mejor de ganar esta final Es que no se nos va a llenar el Whatsapp con memes cargando al lapacho del Pipita y Guay Copa Davis Del potro Del bonis Meijer Pela Boris Becker Federer Nadal Pat Cash Vanucci Vanucci la tenia Claro, claro Al Junkel La orejona El capitán Spock El petizo orejudo Mark Jackman John Leonard Shokono Fujimori Fidel Castro Nelson Castro Cristian Castro Verónica Castro Grecia Colmenares Andrea del Boca Mamá Corazón Va de lucha a la prisión Porque eres ratón a batería ¿Te gustó? Enlalo por hecho